Una de las consecuencias del aislamiento social obligatorio es que pasamos gran parte del día enfrente a la pantalla de la computadora, celular o televisión. Muchas personas utilizan estos dispositivos para teletrabajar y estudiar a través de plataformas digitales. Pero, ¿qué consecuencia podría traer a nuestra vista su uso excesivo? El hecho de estar mucho tiempo en estos dispositivos electrónicos origina cansancio, fatiga visual, dolor de cabeza, ojo seco e insomnio. Las personas no pueden dormir o si duermen lo hacen con un sueño de mala calidad. Cuando estamos en casa, muchas veces no somos conscientes de cuántas horas pasamos enfrente a estos dispositivos, pudiendo incluso afectar en nuestro ciclo del sueño. Que el uso de estas pantallas sea como máximo hasta dos horas antes de dormir, por la siguiente razón. Cuando uno está, por ejemplo, 10 de la noche y estoy frente a una pantalla, esa iluminación va a mi retina, a las células ganglionares, y las células ganglionares envían una señal al cerebro engañando a lo que pareciera que está de día. Y el cerebro disminuye una producción de una hormona que se llama melanina y termina originando el insomnio. Al confinamiento se suma la disminución de luz natural que percibimos y el tiempo que pasamos al aire libre, que sería necesario para el funcionamiento correcto de nuestra visión. Generalmente el lugar donde uno está frente a un computador, estamos en una oficina, en un aula, que la luz es artificial, eso perjudica a los ojos. Se recomienda cada dos horas salir y ver la luz natural, porque eso hace descansar a los ojitos. Los especialistas recomiendan mantener una distancia adecuada entre los dispositivos electrónicos que estemos utilizando de unos 50 o 60 centímetros y parpadear constantemente para evitar el síndrome del ojo seco. Hay muchas personas, más de 30, 40 o 50 años, que están frente a un ordenador por más allá de 8 horas, 10 horas, y sabe Dios cuánto más. Por eso yo creo que es muy importante, parpadear más veces de lo normal, sentarse adecuadamente los dos pies reposando en el piso, tratar que la columna vertical, cervical, no esté inclinada. En el caso de los niños, debemos supervisarlos mientras utilizan computadoras, tablets o celulares y alternar con actividades lúdicas.